Andele pues, vamos a continuar con más música, nobles, vamos a enviar un saludito para mi primo Ramón Cruz, saludito primo, también para mi compa Armando Acosta Y saludo también para nuestros amigos, la elegancia sierreña, hasta Chihuahua, plebes, vamos a enviar esto que se llama Abrazado de un Poste, al estilo nobles Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, y el recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina, a tomarme metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mi se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena El también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa donde vive Un cigarro, me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa me sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Ay chiquita, y me dejaste plantado Que mal me pagaste chiquita Pero aquí, estamos tomando Con los dobles Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro, me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa me sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Andele pues, ahí quedamos con esto que se llamó Rápidamente, abrazado de un poste Vamos a continuar con la música de noble de Sinaloa para ustedes Muchas gracias por su atención Saludos para toda la gente que nos está acompañando en esta bonita noche Seguimos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video